Noticia de último minuto, se habría filtrado una supuesta noticia de Optimus Prime, sería, no sé cómo decirlo, fleto, según lo que puso en su Twitter a Donald Trump. En el Twitter de Donald Trump se estipula que Optimus Prime sería fleto. No es la palabra indicada, pero así fue como se escribió. El móvil estaría tomando cartas en el asunto. El móvil manifestó que estaban con los fletos humanos, no con fletos robot, por lo tanto ha sido marginado de toda defensa. En la mañana se vieron graves conflictos en el Central Park porque el bus de la libertad de Marcela Aranda, en contra de la salida de Closet de Optimus Prime, se transformó en robot y se pusieron a pelear en Central Park en Nueva York con Optimus Prime. Y Bumblebee en tanto se habría encadenado. Por su lado, el señor Chida Leboff, dijo siempre lo supe, Optimus Prime era fleto.